Sí, hola, qué tal, buenas noches. Tal y como está ahora el escrutinio, parecería que podría haber un Gobierno, o se avanza esa posibilidad del PSC con Esquerra Republicana y los Comuns, ¿qué le parecería la posibilidad de ese Gobierno? Muy mal. Nos parecen todos ellos muy mal. Sánchez, sus delegados en Cataluña y todos sus cómplices de investidura. Como pueden comprender, nuestra opinión sobre ese Gobierno es pésima, pero veremos cómo el autócrata intenta contentar todos aquellos con los que se ha conjurado y con los que ha engañado a los españoles. Creo que, a pesar del resultado en Cataluña para el PSC, a Pedro Sánchez no le van a ir bien las cosas en el futuro. Sí, hola, buenas noches. Quería preguntar cómo valoran que el Partido Popular haya quitado a Vox la cuarta plaza en el Parlamento. Este aumento de voto que ha tenido el Partido Popular, ¿cómo lo leen desde su partido? Gracias. Bueno, nos alegramos de que el Partido Popular haya podido resolver en estas elecciones una parte de sus obsesiones con Vox. Quizá la otra obsesión, que es la de hacernos desaparecer, no la tengan tan al alcance de la mano, pero es una pena. Es una pena que el Partido Popular tenga una obsesión tan grande con superar a Vox, con hacer desaparecer a Vox del Parlamento Vasco, con que Vox desaparezca de las elecciones europeas. Gracias. Nosotros estamos en otras cosas. Estamos en poner los temas encima de la mesa, los problemas de inmigración, de ataque a la convivencia nacional, de libertad de las familias. Es decir, los asuntos verdaderamente importantes. Y aspiramos a cosas más grandes. En Cataluña aspiramos a derrotar al separatismo. Sabemos que no se va a lograr de la noche a la mañana y no en estas elecciones, pero esperamos lograrlo poco a poco. El Partido Popular, por desgracia... El Partido Popular, por desgracia, ha tenido ambiciones un poquito más baratas durante estas elecciones y parece que su único objetivo era Vox, no pudiendo hacernos desaparecer, pues intentar pasar por delante. Me da mucha pena, pero yo creo que es un buen momento para recordar que hoy Vox y el Partido Popular suman en Cataluña 26 escaños. Y que el Partido Popular, en sus mejores momentos, solo ha llegado a tener en Cataluña 19. Lo digo porque quizá eso debería llevarles a una reflexión sobre una gigantesca mentira, sobre la división del voto de la que hablan permanentemente. Y digo que sumamos 26 escaños diciendo un matiz que es muy importante y que es esencial. Sumamos, pero no somos la misma cosa. No pensamos igual. Defendemos cosas muy distintas. Podemos formar gobiernos con ellos. Pero está claro que el Partido Popular no comparte con Vox la oposición a la Agenda 2030 ni a las políticas migratorias que el Partido Popular comparte con el Partido Socialista. Y de eso vamos a hablar en las próximas semanas antes de que los españoles puedan votar en las elecciones europeas. Y por aquí, quisiéramos que nos valorase un poco el apoyo, digamos las condiciones que ya ha puesto esta noche Mar Gallo, un histórico de PP. ¿Quién? ¿Quién? Mar Gallo. Ha dicho que si Jun cambiase alguna cosa estarían dispuestos a apoyar un gobierno de Jun en Cataluña y trabajar con Jun. ¿El Partido Popular? Sí, Mar Gallo. A mí me sale uno en Vox diciendo eso y lo he hecho al día siguiente. No sé qué harán en el Partido Popular. En todo caso... Con todo el respeto al señor Mar Gallo, lo cierto es que el señor Mar Gallo dice que la Agenda 2030 es el Evangelio. Estamos tan lejos del señor Mar Gallo en relación a la Agenda 2030 como en su consideración sobre Jun. Creo que es una gigantesca equivocación del Partido Popular, del señor Mar Gallo, y parece ser que de la Dirección Nacional del Partido Popular, que se sentó con Jun y que estuvo durante unas horas valorando la amnistía. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Buenas noches, señora Bascal. Martí Rodríguez para la cadena SER. Yo quería preguntarle porque el señor Puigdemont dijo que si no podía acceder a la presidencia abandonaría la política. Los partidos independentistas suman una suma difícilmente accesible a la presidencia y, por lo tanto, se abre el escenario de que Puigdemont pudiera abandonar la política. Quisiera saber cómo valora usted esa posibilidad. Gracias. A mí me importa muy poco lo que haga Puigdemont con su vida privada. A mí me importa que asuma los delitos que ha cometido, que sea juzgado y que entre a prisión. Es lo único que me importa del señor Puigdemont. Gracias. 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 Gracias.